Se que es vago, baby, yo nunca bajo el nivel Sé quién eres, pero me estás dando cien por cien Whenever I am with you, I feel like I'm missing summer Me pongo color a siempre que me abre el MD Yo, había cerrado el corazón I'm with you, se me pasan las horas Estoy de tranqui, nene, chill, no me quiero casar Pero te mando uvi y te pasas a buscarme Me dices que conmigo está en el top En la cama siempre hacemos de todo I feel so hot with you, you turn me on He's always hot, girl, I turn him so on Don't stop cuando estamos en Motorola All night long week and chill, caro, smoke and Netflix and chill nunca pasa de moda All I can see es que eres más con broda Papi, ¿quién me va a decir? Que yo estoy pa' ti, tú pa' mí It's for me, it's full of pics of me I like it when you like me free Papi, ¿quién me va a decir? Que yo estoy pa' ti, tú pa' mí It's for me, it's full of pics of me I like it when you like me free He calls me baby, yeah Me vuelve crazy, yeah He calls me baby, yeah Me vuelve crazy, yeah Jurado contigo es como ir puesta de cristal Cuando empezamos na' en el mundo no puede parar Me tiene todo el día wet, nos vamos a resbalar Siempre que tiene el baby voy, me da la mitad Nasty, ya que me paco me entera Baby, siempre happy no hay llorera Mami, dice que soy la primera Darling, tú me puedes llamar nena Na' ma' ve, no creo que va a explotar Tra, tra, como él me sabe dar He takes my pants off, he really loves my ass Nos volvemos crazy y nos damos pa' Papi, ¿quién me va a decir? Que yo estoy pa' ti, tú pa' mí It's for me, it's full of pics of me I like it when you like me free Papi, ¿quién me va a decir? Que yo estoy pa' ti, tú pa' mí It's for me, it's full of pics of me I like it when you like me free He calls me baby, yeah Me vuelve crazy, yeah He calls me baby, yeah Me vuelve crazy, yeah This is metal in front of me, yeah Maybe he difficulties bit emo I like it, yeah I see like this hilarious Stress,你 can get hurt земles, man It's for me, yeah But I love to be like I like it, yeah I like it, yeah I like it, yeah I like it I love to be like it, yeah But I like it, yeah Gracias.